Hola, ¿cómo están? Yo soy Gonzalo Cabrera y me pueden decir la cabra. Yo, como Gonzalo Cabrera, me encanta hacer videos como el de vuestro. Dale, Gonzalo, puedes quitarlo. Como este video que yo hice y otros videos, bueno, se le tiene que dar like y suscribirse. Porque si eso van a ser, si llegamos a los 10 millones de suscriptores, bueno, voy a tener que hacer un reto con los que digan ustedes. Bueno, lo que yo quiero hacer es llegar a los 10 millones y quiero tener unas placas, así como todos los youtubers. Ah, y también le digo a Iker que soy su fan y también a Silvio. Silvio Gamer, soy su fan y también a Iker. Un like a Iker si estás viendo este video.